La rosa muerta La rosa muerta Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, no Hoy ven a verte otra vez Con los ojitos empapados de ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Deje el orgullo atrás por un instante No te supe ver 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 Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de ángel, el último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los sufridos empapados de ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de ángel, el último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos